¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es Jesús? 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 ¿Qué? ¿Qué es Jesús? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Biztos! ¡Biztos! Hátul is biztos! Selektén brátja a kezeket, te magasba neki gondolja, hogy jönjön meg! Na, következő darabdélek, átló a történetét, aztán megtanítanak benneteket a szövemet, jó? Minikoromban előbenhétettem, nagyon szerelmes típus volt, No sé cómo yo, pero siempre he contestado a las que los afu son dos ojo de la feceta, y dos ojo de la luz, como yo Es dos ojo de la luz, y es un poco de la vida Solo lo que me conté a la vida, siempre Baby, me voy a papá ¿Esto es el título? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Háromra boldogos vagyunk nagyon! ¡Eth, Két, Két, Háro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!